En el país hoy hay marcha recordando los hechos que se registraron en 2019 y se conocen como el estallido social, una serie de manifestaciones que terminaron en varias alteraciones del orden público. 2019 será recordado como el año donde se realizaron manifestaciones de calle en reclamo al gobierno que terminaban en alteraciones de orden público, que son consideradas por muchos como un estallido social. Por varias semanas muchos colombianos se tomaron las calles en protesta, en rechazo, contra la propuesta de la reforma tributaria que proponía el gobierno del entonces presidente Iván Duque. Con el transcurso de los días se incrementó el descontento y también comenzaron a reclamar por inversión en educación, medidas de protección efectivas para indígenas y líderes sociales, cumplimiento de procesos de paz, entre otros reclamos. Durante este paro nacional, una de las víctimas mortales más recordada a manos de la fuerza pública fue Dylan Cruz, un joven bachiller que murió cuando protestaba en la calle 19 con carrera cuarta, en pleno centro de Bogotá. Por esta razón, durante la jornada se realizarán marchas en varias ciudades del país para conmemorar los hechos registrados hace cinco años en Bogotá, se caminará desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar.